Capítulo 12 Dulce y agra noche Antes de salir de su cuarto, la rubia vio en el espejo y se complació con lo que vio. Candy, eres muy hermosa, pensaba. Ya no más la chica con acciones propias de varones. Hoy eres muy femenina. Dorothy, ¿crees que a Albert le gustará? Quedará maravillado, ya lo verás. Después, abajo, en la sala principal, la esperaban la tía abuela quien lucía. Un tradicional vestido color ocre, cuello alto de encaje, blanco, mangas largas y falda amplia. Albert, portaba un smoking negro, saco de tres botones, solapas atinadas, camisa blanca, cuello de pico de gallo, pantalón negro, el chaleco estilo en B. Color plomo claro, con estampado dejaba ver el elegante plastón de seda del mismo color. Su cabello largo, rubio, dorado, estaba peinado hacia atrás. Resaltaba sus anchos pómulos que lo hacían verse más varonil. Uno que otro fleco caía delicadamente cerca de los relumbrantes ojos celestes. Albert se veía totalmente imponente. Candy, bajo los escalones con Dorothy. Esta quería ver la cara que pondría Albert al ver a su princesa. Al verla, el rubio se impresionó mucho. Fue a su encuentro y se ofreció su mano para bajar los últimos escalones. El vestido era color verde marino que combinaba perfectamente con el dorado de su cabello. Estraples ajustado en la cintura. Hasta las caderas con aplicaciones de encajes y piedras en el pecho. La falda amplia de satín en línea A. Su cabello suelto en cascada. Rizos cayendo nuevamente. Suavemente sobre la expuesta espalda. Dorothy hizo los rizos más pronunciados y los decoró con pequeñas flores blancas. Dándole un look natural y poético. Esta vez se maquilló los ojos delineándolos con un tono oscuro para resaltar el color verde natural. Se aplicó un suave tono rosado en las mejillas y un tono rojizo en los labios. Se puso arete de diamantes que la tía abuela le obsequió junto con una gargantilla de diamantes y una pulsera. Candy parecía un hada. Albert quedó boquiabierto y Dorothy se sintió complacida. ¿Te ves muy bien, Candy? ¿Escogiste bien? Habló la tía con leve sonrisa tomando el abrazo. De George y saliendo. Candy. Me deja sin palabras, exclamó el rubio con una amplia sonrisa mientras sus ojos continuaban recorriéndole impresionado. Estás más linda que nunca. Gracias, respondió ella halagada. Candy se había arpecatado de lo excepcionalmente elegante y apuesto que Albert, Lucía, lo vio directamente a los ojos y descubrió cómo lo devoraba con la mirada. Qué buen mozo estás, dijo con dulce sonrisa y mirada seductora. Gracias, respondió halagado. Albert le ofreció el brazo y salieron. Un considerable grupo de reporteros se había reunido frente a la iglesia recibiendo a los invitados con flashes de cámara y cortas entrevistas, siendo los futuros esposos los más codiciados. Albert y Candy fueron bastante retraídos al igual que los Breeders y los Sligan. Dentro de la iglesia ya todos ocupaban su lugar. El novio esperaba al pie del altar vistiendo un traje de smoking, chaqueta color blanco con camisa blanca y faja negra en la cintura, corbata negra, pantalón negro. Archie se veía más elegante que nunca. La marcha nupcial comenzó a sonar. Annie entró en el brazo de su padre. La feliz novia vestía totalmente en blanco con velo que le cubría el rostro. El vestido estaba hecho de organza cristal y raso piel de ángel. El corset bordado y ruedo en cristalitos y perlas. Guantes largos, falda campana, estilo plato terminando en cola de dos metros. El señor Britter entregó a su hija y la ceremonia comenzó. Después que Archie y Annie fueran pronunciados esposos y se dieron un tierno beso, los invitados aplaudieron, fervorosamente dándole la bienvenida a la nueva familia. A las 7 en punto comenzaron la fiesta en la mansión Britter. Los reporteros fueron los primeros en plantearse frente a la casa con sus cámaras de flash. La alta sociedad estaba presente esa noche y poco a poco la mansión comenzó a llenarse de invitados. Al servidumbre, lucía su mejor uniforme de gala. Carros de lujo inundaban los jardines. La orquesta tocaba variedad de música y los jóvenes llenaban el salón principal. Los mayores estaban congregados en un gran salón adyacente elegantemente. Decorado, donde conversaban, comían y bebían a su gusto. Candy y Albert bailaban al compás del Emperor Waltz Destrus y lo hacían con maestría y gracia. A la vez que bailaban, se veían fijamente a los ojos y sonreían. Luces como toda una princesa, le dijo sonriente. Y tú como un príncipe, mi príncipe de la colina, respondió sonriendo. Hizo una pausa y volteó su vista levemente a la gente, sintiendo que llamaban la atención. Veo que hay muchas señoritas deseando que bailes con ellas. No creas que no me he dado cuenta cómo los caballeros te miran, respondió suavemente. No sé cómo harás para bailar con todas, añadió con amplia sonrisa y tono dulce. Solo quiero bailar con una, dijo seductor, acercándola a su cuerpo. ¿Ah, sí? ¿Y la conozco? Contestó dulcemente, y Albert entendió el juego. Te diré de quién se trata cuando me digas cuál de todos los caballeros te gusta. Solo me gusta uno. ¿Sí? ¿Y lo conozco? Si lo conoces, te diré quién es, después de que me digas cuál de las damas prefieres. Ambos sonreíron ampliamente a la vez que terminó el vals. Después de su presentación como el jefe de la familia Andri, una de las familias más ricas del mundo, Albert, se había convertido en el soltero más codiciado de América y Europa, motivo por el cual las chicas de esa noche se derretían por llamar la atención del joven millonario. Los rubios bailaron otro vals. La gente los veía con admiración, aunque otros murmuraban. La mayoría pensaba que él no fuera su tutor y ella, su hija adoptiva. Hubieran jurado que eran novios por la forma en que se miraban y sonreían. Los Andri habían decidido no hacer público el hecho de que Candy ya no era miembro de la familia. Mientras bailaban, Albert recorría lentamente con su mirada el bello rostro de su hada. Candy, me provoca besarte, pensaba. Albert, quisiera que me besaras, pensaba, devolviéndole cada mirada de amor. Después de bailar por largo rato, Albert la dejó sola por un momento, mientras se aseguraba de que la tía abuela estuviera bien. Y con agradable compañía, minutos después cuando regresó a buscarla, observó como un grupo de caballeros la rodeaba. El rubio permaneció de pie directamente enfrente de ella, a solo pocos metros de distancia. La rubia vio como Albert le sonreía con ternura. Parecía que la presencia de otros jóvenes no perturbaba la pertranquilidad de su príncipe. Y ella le respondió con una sonrisa. Fue entonces que un grupo de señoritas rodeó a Albert. Las más atrevidas lo tomaron por el brazo y abrieron la conversación. Él buscó la mirada color esmeralda y notó que esta vez era ella quien le sonreía dulcemente. Porque parecía que su hada no le molestaba la presencia de los jóvenes que trataban de escapar, acaparar su atención. Mientras las damas hablaban y hablaban, Albert veía a la única chica que le importaba. Y se imaginó que los caballeros que luchaban por ganar su atención eran tal vez los jóvenes que la tía abuela había mencionado como futuros prospectos. Los chicos parecían de muy buenas familias, educados, ciertamente bien vestidos y en su mejor comportamiento. Los caballeros que rodeaban a Candy efectivamente se presentaron como Adrián, Collins, Charles, Foster, Dean Marshall y Andrew Turner. Este último era el más supuesto del grupo. Un chico muy apuesto, Andrew Turner. Pensó Candy, tanto que parecía a Steele, por sus lentes y su forma un tanto alocada de comportarse. El más serio era Charles, un poco arrogante y callado, pero extremadamente inteligente por su conversación. Constantemente, Albert veía a Candy y a Yael. Desde lejos intercambiaban sonrisas y suspiros. Candy apenas escuchaba a los jóvenes. La imponente presencia a su príncipe a pocos pasos de ella. La distancia. Él la distraía por completo. Lo veía y sentía su corazón acelerarse. Sus ojos lo devoraban sin querer. Albert era el único hombre que ella quería tener a su lado. Y Candy la única mujer para él. Él apenas escuchaba la conversación de las chicas a su alrededor. Solo tenía ojos para Candy. Se la comía con la mirada. Quería estar cerca de ella. La música era buena. Andrew imitó a Candy a bailar. Ella buscó los ojos celestes como consultándolo y vio que Albert le sonreía, por lo que aceptó bailar. Los demás caballeros esperaron su turno, hasta que bailó con todos en grupo. Albert igualmente bailó con algunas de las damas. Después de un largo rato de miradas y más miradas, sonrisas y suspiros entre él y su hada, Albert decidió terminar con su martirio alejándose de ella. Se disculpó del grupo femenino y caminó directo a la rubia. El joven millonario se presentó dando su nombre y el resto de los jóvenes hicieron una leve inclinación con su cabeza. Albert disculpó a Candy, la tomó de la mano y la llevó hacia una amplia terraza que daba a uno de los jardines. Además, la noche era cálida, con cielos despejados y muchas estrellas desde la terraza. A lo lejos, se podía apreciar las parejas bailando en el salón principal. La terraza estaba ya ocupada con grupos de personas y jóvenes parejas. Por eso bajaron un par de gradas hacia el jardín, donde se sentaron en una banca. ¿Te diviertes, Candy? Dijo él en voz suave mientras tomaba las manos. Sí, la compañía es buena. Respondió sonriendo, viéndolo fijamente a los ojos. ¿Te refieres a los caballeros que te rodean? No, me refiero a ti, dijo en tono dulce y seductora sonrisa. ¿Eres tan linda, Candy? Exclamó con mirada amorosa mientras tocaba una de las pequeñas flores en el cabello. Gracias, respondió sonriente, sintiendo su corazón apretarse de amor por la intimidad del momento. Candy lamentablemente llevó... Él llevó sus manos al cuello del chico y arregló suavemente el plastrón al contacto. Él sintió un escalofrío que le recorrió todo el cuerpo, por lo que se acercó lentamente a ella. Le dio su vista a una rosa muy cerca del rostro de su princesa y la cortó. Besó la rosa y se la entregó. Ella la aceptó y besó la rosa regalándole una dulce sonrisa y mirada amorosa. Él estaba tan cerca que ella sentía su aliento cálido y fresco en su rostro. Luego, vio como los ojos del joven se concentraron en sus labios. Candy, me provoca besarte, exclamó el rubio en voz suave casi inaudible, acercándose a los labios de la dama. Los ojos de Candy se abrieron tanto que Albert no pudo evitar sonreír. Albert, ¿qué haces? Dijo en voz débil. Hizo una pausa al sentir los labios del joven casi tocando los suyos mientras bajaba la vista hacia aquellos labios que ella también deseaba. ¿La gente? Insistió casi vencida por el momento, pero apenada sintiendo la presencia de la gente cercana. Candy, tenemos que hablar. Albert, dijo el joven todavía muy cerca de su rostro tomándola de las manos. Tal vez, este no sea el momento, pero tenemos que hablar pronto. Mañana temprano, dijo llevando las pequeñas manos hacia sus labios. Hoy, déjame colmar tus manos de besos, concluyó besándolas ansiosamente. Albert, yo... No digas nada. Mañana hablamos. He guardado tantas cosas dentro de mí, que no quiero callar más. Antes de que Candy pudiera contestar, vieron a George. Se acercaba buscando a Albert. Le dijo que había una pareja de señores que solicitaban su presencia en el salón principal. Albert le pidió que lo esperara, y le dijo que trataría de regresar lo más pronto posible. Besó el dorso de la delicada mano, y se marchó con George. Candy se quedó sola, y desde el jardín, vio como en el salón principal, Albert le daba la bienvenida a una pareja de mayor edad. Después vio que le daba la bienvenida, con un beso en la mejilla, a una hermosísima joven dama, tal vez de su misma edad. Era alta, esbelta, cabello castaño y tez blanca. Candy subió al par de escalones. Llegó a la terraza, se acercó un poco a la ventana, y no pudo evitar admirar la belleza de la joven. Igualmente, Albert se veía impresionado, y su rostro irradiaba alegría ante la dama. Su vestido era color azul, celeste, estraples, ajustado en la cintura, y con encajes chantilly francés. La falda amplia de satín, con dos aplicaciones en flor. El color de su vestido contrastaba perfectamente con la tez muy blanca de su piel, y sus ojos verdes. Llenaba su cabello suelto, suavemente rizado, jaretes, collar y pulsera de diamantes. Los señores parecían ser los padres de ella, y se retiraron dejándolos solos. Candy vio como Albert tomó a la dama por la mano y le sacó a bailar. Vio como Albert conversaba alegremente con la dama mientras bailaban. Luego empezó otro vals. Poco a poco, Candy sintió que la dama había logrado que él se olvidara de ella. Su mirada angelical ya no se deleitaba en los ojos de ella. Albert no daba ninguna indicación de retorno a la terraza donde ella lo esperaba. Candy comenzó a sentirse triste y vulnerable. Muy triste. Vio de nuevo a Albert. Su rostro desprendida a rayos de alegría y fascinación mientras bailaba con la dama en sus brazos. Candy sentía como su corazón comenzaba a sangrar de tristeza. Vio más detalladamente el vestido de las joyas, el peinado y de repente recordó que alguna vez Albert le comentó de una dama con las mismas características. Sí, es ella, es Grace Colby, la dama que conoció en África. Él la recordó con aprecio y se expresó bien de ella. Dijo que era noble y bondadosa, que no tuvo tiempo de conocerla porque regresó a América y que era muy bella. Sí, tiene que ser ella, pensó. Con todo su pesar, Candy seguía observando a la alegre joven pareja. De repente, sintió una fuerte mano tomándola del brazo bruscamente y guiándola hacia los jardines donde todo estaba más solitario. Hola, Candy, dijo Neil, altivo, soltando el frágil brazo. —¿Ya viste lo entretenido que está el tío William? —añadió en tono burlón. —Parece conocerla. —Así es, parece conocerla —dijo la rubia triste bajando el rostro. —Candy, no seas tonta. Abre los ojos —dijo Elisa casi gritándole. —Intimidante. La dama que baila con el tío es hermosa. Mira sus joyas, diamantes por todas partes, satín y encajes. Hizo una pausa viendo a Candy, de pies a cabeza con ojos despectivos, caminando alrededor de ella. Aunque debo de admitir que no luces tan mal esta noche. Detuvo su paso. —Te ves bien. Has ocultado muy bien lo ordinaria que eres. Elisa continuó observando a Candy de pies a cabeza. —El fondo odiaba tanto admitirlo, pero la rubia lucía tan linda. Había observado al tío William y al grupo de caballeros interesados en la rubia, mientras que ella no había podido llamar la atención de ningún joven. —Nadie. Nadie. —Nadie. —Por fea. Por fea. —Se parecía a Betty la fea. —Entonces... —Ay, pobre Elisa. —Suele pasar por fea. —No había podido llamar la atención de ningún joven. —Ni siquiera una pantera de esas que son jovencitas y se cuadran con cualquiera por despecho. —Ninguna. —Ni ninguna pantera. —Nadie quería con Elisa. —Por mala. —Por fea. —Por tonta. —No había podido llamar la atención de ningún joven. —Jodio decírtelo, Candy, pero tú nunca podrás estar a la altura de esta dama. —Para sé que ella nació en buena cuna. —¿Y eso, Candy? —Sales perdiendo. —Dijo Neil burlesco. —Además tengo entendido que ya no llevas el apellido Andri. —Añadió acercándose a su oído. —Por lo tanto, Candy, vuelves a ser solamente una huérfana. —Dijo gritándole al oído. —No eres más que una huérfana. —Repitió rabios. —Las siguientes palabras de Neil causaron las lágrimas de la rubia. —Nunca fuiste una Andri, Candy, continuó Elisa altiva. —¿Y ahora, que en verdad no llevas el apellido? —No sé qué haces aquí. —Este no es tu lugar. —¿Esa pareja que ves? —habló viendo hacia el salón. —Son gente de linaje. Millonarios finos y educados. —Pausó. —Y vio de nuevo a su víctima. —Son gente de sociedad. —Donde no se admiten campesinas. —Sirvientas zarrapastrosas como tú. —Gritó. —Ubícate, Candy. —¡Ubícate! —¡Ubícate! —Tú nunca llegarás. —A la planta de los pies de esa dama. —No eres nadie. —¡No eres nadie! —Le gritó en la cara, causando más lágrimas. —De nuevo Elisa comenzó a caminar, intimidante alrededor de Candy, quien trató de escaparse, pero Elisa la detuvo del brazo y ni la bloqueó. —El tío William tuvo compasión de ti al adoptarte. —No me digas que alguna vez te sentiste una Andri. —Porque yo no te lo creería, continuó hiriente. —Creo que fuiste tú la misma quien pidió no llevar más ese ilustre apellido porque reconociste que no estabas a la altura. —¿Se te olvida que tú bañabas a nuestros caballos y limpiabas nuestras botas y recogías la mierda de nuestros establos, huérfana bastarda? —Hizo una pausa y se acercó a la cara de la rubia. —Por algo Terry prefirió a otra y se casó con ella. —Y es por eso que el tío William parece haber encontrado a la mujer de su vida. —Tú no eres nadie, él le gritó al rostro. Candy lloraba a mares. Volteó hacia la ventana y tristemente vio a Albert, todavía bailando con Grace, muy sonriente. Después que los hermanos le habían dicho todo lo que querían, la dejaron ir. —Huerfana bastarda, vete de aquí, no eres nadie. —Candy lloraba a mares. Después de que le hicieron todo lo peor, la dejaron ir. —Muchachos y muchachas, nos vemos en el siguiente episodio de... —¡Una muerte pirana! —Vemos en el siguiente episodio de... —Solamente mía, mejor que solo mía. —Y vamos a mandarnos saluditos, ¿por qué no, muchachos? —Es que una chica me dijo, oye, la verdad yo falto en tu lista, entonces aquí la anote. Y vamos a poner personajes nuevos, porque aquí hay gente nueva. —Papalina García, Leonida Beatriz Reyes Hernández, Rosana López, Guadalupe Álvarez, Gabriela Martínez, Viri Valdez, Belimar Rodríguez, Mario Belzandoval, Ángeles Camacho, Elizabeth Hernández Álvarez, Norba Bautista, Jenis Segedor, Miriam Vallejo, Hortensia Martínez, Claudia Ármares, Anita Soto, Dani Márquez, Elena Martínez, Ana Lara, Jetzen Manica, Catellanos, Paulina García. —Sofie Cruz, Sofie Cruz, Sofie Cruz, nuestra amiga, ya habías comentado el mismo comentario, lo mismo de siempre. —Sofie Cruz, Sofie Cruz, Sofie Cruz, nuestra amiga, nuestra amiga especial. —Candy, Candy, libro bonito, bonito libro, Candy, Candy, nuestra amiga especial. —Gabriela Vargas Sinoco, Fer Sánchez, Yelena Guzmán, Carol Faro, María Davidia, Candy Forever, Annie González, Verónica Bruseña, Jensi Hernández Cárdenas, Rocío Hernández, Elena Martínez, Pa, Di Carmen M, Jesse Hernández, Gladys Aquilmer, Ángela Dorantes, Erika Morales, Soxil Garm, Baneat, María Gresti, Gladys Yacón Rodríguez, María Esquivel, Gladys Yacón Rodríguez, Giana Guzmán, Lorena Fonseca, Roxana López, Berenice Mortera, Adriana Mendoza, Karina González, Maribel Sandoval, Irene Garcías, Dama Granchester, María Teresa, María Estrada, Ángelica Rivera, Noemi Ramírez, Degao Zen, Rosario Vallejos, Guedalupe Álvarez, Erika Esteban, Juan Sánchez, Antonio Moreno, Nagoya Nana, Majolio Osorio, Catusca Torres Antiquera, Belima Rodríguez, Dailuz León Caicedo, Calis Pepe, Mago Negrite, Paula Ortiz Zeta, Nagoya Nana, Manuela Saavedra, Jayce Lourdes, Lisette Luna, Adriana Mendoza, Judith Álvarez, Cuca Fernández, Cuca Fernández, Cuca Fernández, la de, yo tengo un libro de 1980, Cuca Fernández, nuestra amiga especial, Cuca Fernández, Araceli Castro, Mitsuki Katsumi, Mata Colón Rosario, Olga Verónica Piña, Lix Lix, Caterina Elena Matías Bayona, Anastasia Romanov, María García Ubramo, y Marinette Agreste, que tengan un día maravilloso, y muchas bendiciones, éxitos en todos sus proyectos, recuerden que ustedes son unas personas importantes, maravillosas, indispensables, son capaces de conseguir lo que quieran, y la vida, está llena de sorpresas, y de oportunidades, solamente no ven papaya, o sea, a papaya, a papaya puesta, papaya comida, algo así, entonces, listo muchachos, trabajar duramente por todos sus sueños, y ya, juiciositos, y verán como la prosperidad, y desde aquí les envío muchas bendiciones, abrazos, besos, el deseo del éxito y el triunfo, y recuerden que el destino y el futuro está en sus manos, y lo pueden construir, para bien, o para mal, pero sé que les va a ir muy bien, porque si ustedes son consagrados, todo les va a salir bien, les envío un fuerte abrazo, y un gran beso, un caluroso abrazo, y un grande beso, de Pantira, y de Gominola, y nos vemos en el siguiente episodio, solamente mía, mejor que solo mía, ¿qué pasará, qué pasará, con, Canti, que está sufriendo, porque la chica de África, llegó, y se encontró con Albert, y luego Elisa, con Neil, las viboritas, y la viborita de Elisa y Neil, Neil, que debería llamarse Bill, están torturando, a nuestra pequeña Candy, ¿qué pasará, en el siguiente episodio? Descúbralo, en el siguiente episodio, de una muerte, de, solamente mía, mejor que solo mía, ahora sí me voy, chao, nos vemos,